Todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal Me desnuda la razón imaginarte sola Deshojando el tiempo para no pensar esta soledad y el peso del dolor Solo fuimos tú y yo Todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal Todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío Gracias por ver el video